Muy buenas a todos, libreras y libreros, y bienvenidos a un nuevo vídeo de preguntas y respuestas. Que sé que es una sección que os gusta mucho, sabéis que la suelo hacer todos los meses, y la estaba posponiendo un poquito porque es verdad que el vídeo de junio de preguntas y respuestas lo subí muy tarde. Engaja mejor en la temática del canal, que lo suba a mitad de mes, más o menos, día 20, y es cierto que es una sección muy índola en el canal, no es que tenga muchas visitas, pero a mí me gusta mucho hacerla porque es una manera de conversar y de responder vuestras dudas fuera de Instagram, fuera de TikTok y fuera de las redes. Ya lo digo que lo siento de base por esta pedazo de luz que me da siempre en la cara, pero tengo el veluz ahí y es imposible taparlo, así que mientras esté en esta casa, mientras esté en casa de mi madre, tendréis que tener esta parte de dan dos canas. Pero bueno, como sé que mucha gente ve los vídeos escuchándolos como un podcast, pues no pasa nada. Me disculpo de antemano, pronto tendremos una nueva casa. Para la gente que sea nueva en el canal, como siempre os digo, es una sección muy sencillita, me decís preguntas en los comentarios y yo la responderé al mes siguiente. Si bajáis a los comentarios de este mismo vídeo y veis alguna pregunta que os guste, dadle un like porque esa pregunta suele subir hacia arriba y las veo más fácilmente. He cogido las 10 preguntas que más me han llamado la atención y son las que responderé. Como os digo, siempre si os gusta este tipo de vídeos, dadle a suscribirse y a la campanita. Ayudad mucho al canal que lo hagáis porque YouTube recomienda mucho más a gente que se ve los vídeos según salen. Sabéis que saco vídeos los martes, jueves y domingo a las 8 de la tarde hora española, así que si estáis ahí y lo veis según sale, ayudará mucho a que YouTube promocione el canal para que seamos más libreros y más libreras cada vez. También si os gusta el contenido mucho más diario, mucho más directo, tengo mis redes sociales, como por ejemplo TikTok, Twitter, Instagram, Goodreads, todo. Tengo el mismo nick en todas ellas. Y de hecho en Instagram suelo subir bastantes historias con juegos, retos, actualizar lectoras con lo que voy leyendo poquito a poco, reseñas, booktags, y un montón de contenido corto, que aunque los shorts también los subo en YouTube, hay mucho contenido que se queda simplemente en esa plataforma. Y bueno, no me rollo más, estoy sudando como un pollo, hace mucho calor en la calle, son las 7 de la tarde y hace un calor como si fuese las 12 de la mañana, así que vamos con este preguntas y respuestas del mes de julio. La primera pregunta es de Tali, una asidua del canal, ¿qué hice? Estaría generar un tour por tus estanterías. Y sí, es algo que estaba hablando con Karol cuando nosotros nos pillemos la casa nueva y nos mudemos a la casa definitiva, sí me gustaría hacer un vídeo montado a las estanterías, diciendo cómo voy a montar todo, enseñando el setup, la casa, porque es verdad que en la casa de antes, como estábamos de alquiler, era un poco posible enseñar otras estanterías y ya está. Pero cuando ya esté en la casa que va a ser definitiva, me gustaría montarme un setup guay, con estanterías muy decoradas, con un puff para poder poder venir al equipo de grabación, la mesa, el ordenador y todo. Cuando ya tengamos nuestra casa, sí haré ese tour por las estanterías, os enseñaré los libros que tengo, los que he dado a la biblioteca, los nuevos que me están llegando, porque es verdad que ya me están empezando a mandar un poco libros en las editoriales, cosa que estoy muy contento, y tendré que sumar esos libros que tengo como 10 o 11 cajas de libros en un trastero de mi suegro, a lo que me llegue aquí a casa de mi madre, lo juntaré y haré un tour por todas las estanterías, porque sí es cierto que una vez que tengamos nuestra casa, quiero tener una habitación específica para usar como biblioteca y para grabar los vídeos. Pregunta número 2 lo dice MC Maka, mis preguntas son, en los libros, los mangas o animes, en las películas o series, en general, prefiero los finales tristes o los finales felices. A ver, yo no soy de estos de, bah, es que no voy a leer un libro porque tengo un final triste, porque me voy a entristecer yo. Yo creo que un final me sorprende y me deje buen regusto cuando lo lea. Es cierto que depende mucho del tipo de libro, quiero decir, tú si lees una Roncon, sabes que la Roncon tiene una estructura establecida, que son cuatro pasos y siempre se respetan sus cuatro pasos, que son, se conocen los protagonistas, tienen un romance, hay un conflicto donde por un malentendido los protagonistas se separan y luego se reconcilian, y acaban normalmente en un final feliz. Es un plan perfecto, sin fisuras. Tú cuando lees una Roncon sabes que vas a eso, pero lo que no me gusta es, o bien que se saca el final de la manga, que digamos que no ha pasado nada, pero justamente había en los arbustos un personaje que vio todo y era el malo, pero estaba oculto todo este tiempo, no te dan ninguna pista, y resulta que es que el malo es un secundario que sale dos veces en la página uno del libro. No, esos finales no me gustan. Me gusta que el final, si es un final triste, te lo ganes. Y si es un final feliz, te lo ganes. Es decir, que yo pueda sentir por empatía parte de la felicidad o parte de la tristeza de los protagonistas. Nos dice David. Hola Dan, mi pregunta es, ¿cuál es tu personaje favorito de la ficción? Podría ser de un libro, manga o anime, película o serie. Un saludo, me encantan tus vídeos. Pues yo no te diría un personaje favorito, te diría un estereotipo de personaje favorito, y es el villano con motivos. ¿Qué? Es decir, un villano que al estar tan bien construido, es el héroe de su propia historia. Por ejemplo, me gusta mucho el anime, ¿vale? Loulouse en Code Geass, Loulouse que es el protagonista y villano entre comillas de Code Geass, es un villano que está muy bien construido. Está construido de los cimientos, tiene mucho conocimiento de todo lo que pasa, planea muy bien, es un villano que no hace nada si no está meditado. Por ejemplo, en una obra de fantasía medieval y épica sería Griffith de Berserk. Griffith es un grandísimo cabrón, porque es un grandísimo cabrón, pero todo lo que hace lo hace con un motivo. Lo hace por un fin, por algo que tiene en la mente y sabe nada más verlo que está dos pasos por delante de ti, pero tú quieres saber qué son esos dos pasos, entonces te hace un poco darle a la cabeza como lector. A mí hay algo que me encanta como lector y es meterme en la mente de los protagonistas o de los villanos e intentar averiguar qué va a pasar, porque te permite hacer una lectura mucho más activa y te mete mucho más a la historia. Es estar literalmente viendo esto, como si fuese un libro de texto de la guerra del golfo, leyéndolo en historia contemporánea en el instituto. Tienes que meterte en la historia, tienes que empatizar con los personajes, y no hay mejor manera de empatizar con un personaje que meterte dentro de su cabeza e intentar pensar como él. Me gusta mucho eso porque te permite ver el mundo y ver la propia obra de una manera muy diferente. Nos dice Rishu-chan, no sé si quizás sería una pregunta algo off topic, pero tanto Dan como el resto de suscriptores, ¿ordenáis de alguna forma los libros y las estanterías? Yo creo que tengo un orden concreto. Sí es cierto que cuando estábamos en el piso de Vallecas, tenía una estantería de fantasía, y otra estantería de terror y romance, ¿vale? Los libros de terror, la mayoría son de Karol, y los libros de romance son míos. Entonces teníamos una estantería solo para fantasía, que era la que veíais en los vídeos, estaba aquí arriba Sanderson con Harry Potter, luego de bajo la obra gallego, fantasía general y tal, y luego en la otra estantería teníamos terror. Sí me gusta clasificarlos por géneros, pero no solía clasificarlos por colores, me volvería completamente loco, y es un esfuerzo titánico y de alabar la gente que clasifica sus libros por colores. ¿Por qué? Porque yo sinceramente me gusta los libros colocados por sagas, quiero decir, si yo tengo cuatro libros de, yo que sé, de la Crónica de la Torre, tengo los cuatro libros, me gusta hacer los cuatro juntos y que se vea la Crónica de la Torre uno, dos, tres, cuatro. No que se vea la Crónica de la Torre uno, como luego el otro es verde y este es naranja, está en el otro punto de la estantería, no. Es igual que la gente de darle la vuelta a los libros y que se vean los cantos. Yo no soy de eso. Otra pregunta, si te publicaran tu libro también en formato de audio libro y te ofrecieran narrarlo tú mismo, ¿lo harías o te daría vergüenza o pereza? O si no, ¿qué actor, actriz española te gustaría que hiciese el audio libro de tu libro? Y si se tradujes al inglés, ¿qué actor, actriz querías para el audio libro de tu libro? Yo ya sé que lo he dicho muchas veces, tengo conocimientos de doblaje, porque hice un año de doblaje, pero a mí no me gusta mi voz. Quiero decir, nos pasa a todos. Porque es lo mismo, por ejemplo, hablarlos así, que estoy hablando como normal, a encolar un poquito más la voz, que se escuche como más profunda, como con más cuerpo, que es como hacer narrando. No quiero poderme hablar en modo narrador, te lo pido, porque me parece que te duermes, ¿vale? Además, a mí no me gusta mi voz. Creo que nos pasa a todo el mundo, que yo me oigo como un junkie. Espera, ¿el qué? La gente dice que no es así, pero yo me oigo así. La gente dice, no, tienes una voz muy buena y tal. Yo me oigo fatal. En cuanto a actor, actriz española para miliaudiolibro, seguramente cogería a los dos actores de doblaje que hacen bruma roja, me parecen tanto él como ella, adhojonantemente buenos. A ver algún día, si saco el audiolibro de mi libro con luciaje sobrado, a que me diga si están disponibles, porque esas dos son adhojonantemente buenas. Posiblemente sería más de la chica, porque ya os digo que narra Morgan, la del proyecto cazador, así que lo dejo ahí. Y en cuanto a inglés, me gustaría mucho que lo narrase Benedict Cumberbatch. El actor de Doctor Strange tiene una voz acojonantemente buena, pero es algo que seguramente nunca pase, porque el 99,9% de autores españoles y latinos nunca son traducidos al inglés. Nos dice Sokosu. Buenas, he visto que te ha gustado mucho Nunca Noche de Jake Istoff, que te ha gustado la forma de escribir el autor. Al mismo tiempo dices muchísimo en tus vídeos que eres mega otaku. No pensaste de leerte la guerra del loto de Jake Kristoff, estaba en Japón, en la época del régimen feudal, pudo estilo steampunk, imagen de criaturas fantásticas alucinante. Te recomiendo que le eches un vistazo, gracias por lo que haces, tus vídeos y todas las recomendaciones. Pues es curioso porque, mirad. Tengo tormenta, ¿vale? El libro primero de la guerra del loto, lo tengo porque mi hermana se lo compró en una escoba otaku. Qué loco, ¿no? No se lo esperaba nadie. Uy, qué novedad. Así que seguramente me lo lea, pero quiero primero terminar Nunca Noche y quiero primero terminar el imperio del vampiro. Creo que son dos lecturas que quiero tener leídas antes de fin de año, y seguramente cuando yo vaya de esta casa, este libro se va a venir conmigo. A pesar de que tenga que leer con mi hermana, porque es verdad que mucha gente dice que estos libros ya están un poco descatalogados, ya no hay apenas libros de Jake Kristoff de esta edición. Pues bueno, intentaré bien los dos que me quedan, porque es cierto que si juntas Japón con Jake Kristoff y conmigo va a ser un éxito asegurado, porque me va a encantar. Nos dice yo Claudia, ¿cómo llevas el proyecto cazador? ¿Nos puedes contar alguna cosita? No te envíes la forma de hacer tus vídeos, mola a mí. A ver, el proyecto cazador es una cosa complicada. ¿Por qué? Pensad que yo ahora mismo vivo a dos horas de Madrid en autobús. Quiero irme en autobús y luego para llegar a mi trabajo son dos horas. Son dos horas para ir, dos horas para volver, estoy trabajando de noche, estoy también mirando pisos con Carol porque queremos comprarnos una casa, por lo tanto muchas tardes me voy de mi casa. Llevo sin escribir dos semanas. Y además, el proyecto cazador le he cambiado el punto de vista. Por suerte llevaba 15 capítulos, no llevaba muchos, pero estaba en tercera persona en pasado y lo he puesto en primera persona de presente. ¿Por qué? Porque en vez de narrarlo desde la perspectiva de un narrador ajeno, lo he narrado desde la perspectiva de la cabeza de la protagonista, de Morgan, y aparte tendrá otro punto de vista de uno de los chicos de la historia. Creo que ha quedado muy bien, lo ha leído Carol y me ha dicho que el cambio es muy para bien, así que realmente lo haré así. ¿Voy a tardar un montón en escribir proyecto cazador? Sí, porque ahora mismo mi vida básicamente me da para hacer los vídeos, editar un poquito los vídeos correspondientes, ir a mirar pisos y trabajar. No me da la vida para más. Además, sabéis que trabajando de noche es más complicado dormir por el día y más con este calor, que es horrible. Así que tardar bastante, pero yo creo que una vez que ya me instale en mi casa, ya tenga la tranquilidad de estar en algo de mi propiedad, pues va a ser bastante más sencillo escribir. Pero hasta entonces, pues poco a poco me llevo al trabajo con la libretita, voy haciendo ideas, voy escaletando y voy haciendo cositas, pero es cierto que voy muy lento. Más lento de lo que querría. Nos dice yo misma, ¿cómo conociste a Carol y cómo saliste del bloqueo lector? Pues realmente ahora la cosa con Carol es curioso. Yo era amigo de su mejor amiga, nos presentó y nos juntó básicamente. Nos dijo, este chico es muy majo, esta chica es muy maja, ¿queréis comeros las bocas? Y así pues nos conocimos. Y salí del bloqueo lector por culpa, o gracias a Brandon Sanderson, porque justamente cuando empecé a salir con Carol me dijo, oye, he visto en TikTok y tal y en Booktube este libro del imperio final que me gusta mucho. Y justamente yo por recomendación de Alex el Capo tenía el imperio final comprado en Kindle. Ella se lo compró en físico, yo lo leí en Kindle, lo leímos juntos y me sacó del bloqueo lector. Y bueno, un año y medio después me he leído todo el Cosmere y estoy esperando al día 9 de diciembre a que salga bien tu verdad. Y tengo un canal de Booktube, cosa que hace unos años sería impensable, porque recordad que yo estuve 8 años de bloqueo lector y escritor. Hola Dan, qué gran vídeo. Mi pregunta es, ¿te has planteado llegar a hacer vídeos narrando algún libro? Saludos de Colombia. No sé qué tenéis con mi voz. No tengo voz como para narrar audio libros, ¿vale? Ojalá tuviese. Me gustaría, me encantaría poder apuntarme otra vez a doblaje, terminar mis estudios y apuntarme a hacer narración, dicción y canto, porque aunque no creáis, yo también canto. Uy, no lo puedo creer. Me gustaría apuntarme a cosas que relacionas con mi voz, porque al fin y al cabo estoy trabajando de ella al hacer los vídeos, narrarlos, etcétera. Pero no sé qué pasa con mi voz, decídmelo abajo, ¿qué pasa con mi voz? ¿Tengo voz buena o yo qué sé? Que no sé, me la ha dicho de varias gente y me resulta extraño, ¿vale? Porque yo creo que al oírme yo desde fuera me escucho muy raro. Y última pregunta, sabemos que te gustan mucho las novelas de comedias románticas, pero mi pregunta es si también te gustan las películas de este género y si es así, ¿cuáles son tus favoritas? No es un secreto en el canal, ¿vale? Que mis películas favoritas de comedia romántica o de romance general son Cómo perder a un chico en 10 días, 10 raciones para odiarte, chicas malas, Ella es el chico, también me gusta mucho y una película que me encanta, me encanta y me encantará siempre es Devuelveme mi suerte, esta película de Lisa y Lohan, que digamos que ahí descubrí uno de mis grupos preferidos, que es Madfly, lo descubrí en esa película porque actúan como una banda que está siendo llevada por el protagonista y significó bastante para mí esa banda porque me gustan mucho sus canciones y en una época muy jodida que tuve de mi vida me ayudaron bastante. Tú te metes en Netflix y seguramente el 90% de las cosas de comedia romántica que haya me lo haya visto. Y bueno, libreros y libreras, hasta aquí ha sido el preguntas de julio, espero que os haya gustado mucho el vídeo, ya sabéis si queréis alguna pregunta para agosto, dejádmela abajo en los comentarios, y si vais a la pregunta y ya está hecha o os gusta alguna de las preguntas, dadle un like al comentario para que suba arriba y pueda verlo más fácilmente. Si os ha gustado el vídeo, dadle un like tremendo, soy Dan Joén y nos vemos en el siguiente vídeo en vuestra librería de confianza. Hasta luego.